Hablar de este personaje es hablar de versos y poemas que llevan a lo más bonito y bonito. Este estudiante, que en su trayectoria escolar nos deleitó siempre con sus versos patrióticos y nos representó varias veces en las Olimpiadas y en las Ciencias Unidas. Es un placer tener estudiantes como tú, que ponen nuestro colegio en alto. Simplemente es la brisa suave, el amor, la inteligencia y la delicadeza en todo lo que hace. Si usted, a esta vez, conociera a los artistas. Este año es un año extraordinario, que nos ha bendecido con muchos estudiantes como ellos. Tu apellido representa nuevas aventuras y un mundo por recorrer. Siempre luchando por la mejoría de su curso. Es un líder que lleva a sus mejores guerreros a combatir las mejores batallas. Eres un orgullo pesiano, que mantuviste nuestros valores en alto y que siempre estaba dispuesta a defender las injusticias, no importa de quién procediera. Nos representaste en las Olimpiadas de Lectura y Escritura a nivel nacional, donde obtuviste el cristianismo. También, te detacaste en las Naciones Unidas, llevándonos nuevamente a la etapa nacional. Estudiante como tú, nuestro colegio pesiano siempre te pondrá. Bien, vamos a hacer entrega de la máxima excelencia académica del año 2023-2024 de la promoción de Miraki. Y vamos a darle el honor al licenciado Héctor Jerez. Colegio Utesiano de Estudios Integrados, Cuey Utesa, Recinto Puerto Plata. El éxito no es para los que piensan que pueden hacer algo, sino para quienes hacen con dignidad lo que les corresponde, manteniendo una actitud positiva ante los desafíos de la vida. Se reconoce a máxima excelencia académica, Eliud Cruz. ¡Aplausos! 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 Decirle a Eliud, que alguien dijo que se puede ser poeta y cualquier cosa, pero no cualquier cosa y el poeta. ¡Aplausos! le pedimos también a esto que es que por favor se quede ahí yo le dije a ustedes que ese año ha sido un año maravilloso que el Señor nos ha bendecido grandemente también dije que en este año teníamos un gran poeta aquella poeta que siempre nos delejó con sus hermosos versos patrióticos y que es una brisa suave que es un hermoso poema ahora vamos a darle el placer a Héctor Jerez que mencione la otra más excelencia el éxito no es para los que piensan que pueden hacer algo sino para quienes hacen con dignidad lo que le corresponde manteniendo una actitud positiva ante los desafíos de la vida reconoce máxima excelencia la verdad que no me hagan no me hagan I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks Isn't that spitting slow, spitting fast I could roast, I could gasp, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness of reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious because you are behind a fake exterior Interior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I can't believe in what you got, it was built to last, yeah I can't believe in what you got, it was built to last, yeah Gracias.